Poco a poco se pegó, con su amiga y nos disimuló En el VIP tenía la movie en on, y marcadita la pantalla del atón Le dijo al DJ que le pusiera reggaeton Pa' que baile, sin baile Con una mini provocativa, con la nota estaban activas Eso está bien grande allá atrás, te voy a chocar a ver si eso es de verdad Desde que los videos curiosidad, tu y ese culo son pura maldad Por eso me la pegué, y la perreé, pegaba la care En la oscuris donde nadie nos ve, pero una bella esta baby, ya lo sé Y te lo juro que yo te voy a romper Por eso me la pegué, y la perreé, pegaba la pared En la oscuris donde nadie nos ve, pero una bella esta baby, ya lo sé Y te lo juro que yo te voy a romper Le dijo al DJ que le pusiera reggaeton Pa' que baile, sin baile Con una mini provocativa, con la nota estaban activas Que le pusiera reggaeton, pa' berriale Sin baile, sin baile Con una mini provocativa, con la nota estaban activas Poco a poco se pegó, con su amiga y nos disimuló En el VIP tenía la movie en on, y me caí esta la pantalla de la top Con esta nota baby es que tu te vas Yo voy a mi baby que todo se nota, pa' poner a mi nombre esa propiedad Y de mi como baby tu no te vas Por eso me la pegué, y la perreé, pegaba la pared En la oscuris donde nadie nos ve, pero una bella esta baby, ya lo sé Y te lo juro que yo te voy a romper Por eso me la pegué, y la perreé, pegaba la pared En la oscuris donde nadie nos ve, pero una bella esta baby, ya lo sé Y te lo juro que yo te voy a romper Le dijo al DJ que le pusiera reggaetón Pa' que baile sin baile Con una mini provocativa Por la nota estaban activas Que le pusiera reggaetón Pa' baile sin baile Con una mini provocativa Por la nota estaban activas Mira, Rufino, el boss Tú lo sabes, dale el tra Dale el tra, 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 tra